Conozco seres humanos que han escrito nombres encima de balas Conozco seres humanos que les han prendido una vela Frente a la imagen de la Virgen Recostando en la parte de atrás un magazine de 40 Poniendo en rezo la misma palabra de toda esa semana Que mis enemigos no me vean Que sus manos no me alcancen Que sus balas no me toquen Que le reza a Dios por cuido Que le reza a Dios O el que le permita cazar Y es que hay una simple verdad Quien no sea depredador Tendrá una sola opción Y es ser presa Mi nombre es Kendo Caponi El planeta hace reverencia Yo soy el dios del rap J.J. Entertainment Yo tengo un pato de gobernar Escucho voces por las noches Me dicen que salga a cazar A mí no me hablen de arreglar Aquí matamos al prestavi a los yotas Que nos quieren matar Yo tengo un pato en el mar Escucho voces por las noches Me dicen que salga a cazar A mí no me hablen de arreglar Aquí matamos al prestavi a los yotas Que nos quieren matar ¡Ah! ¡Ah!